Estuvimos con los compañeros docentes, estudiantes, científicos, esto en función de que las distintas organizaciones nacionales que nos representan han tomado la decisión de llevar adelante el día 22 una jornada de protesta que se aúna a los reclamos de recuperación del poder adquisitivo salarial que tiene cada una de nuestras organizaciones, sumado a este problema presupuestario, planilla B, recorte en ciencia y técnica y toda esta situación que está poniendo en riesgo el futuro de la educación y de la ciencia y la técnica en nuestro país. Así que con el resto de los claustros estamos tratando de coordinar cómo nos vamos a manejar este 22 de noviembre en una jornada de propuesta de protesta que tiene carácter nacional y que va a culminar a la tarde en Buenos Aires, en la Universidad de Avellaneda, donde todas las organizaciones nacionales van a confluir para cerrar lo que nosotros en el interior vamos a comenzar con movilizaciones por la mañana. En la ciudad de Río Cuarto, ¿qué tipo de actividades se prevé? Bueno, eso es lo que estamos tratando de coordinar, cada uno de nuestros gobiernos tiene que pasar por su asamblea de base, que en nuestro caso va a estar llamada para el día miércoles y ya vamos a llevar alguna propuesta para que ellos la valen y ahí la daremos a conocer. Vamos a tratar también como medidas colaterales a esta gran movilización es pedir una reunión con los senadores de la provincia de Córdoba sobre todo para poder modificar la distribución de la famosa planilla B que de una manera arbitraria y discrecional, salteando por encima de lo resuelto por el propio Consejo de Rectores en cuanto a su distribución, ha hecho un verdadero mamarracho de cómo reparte los mil veintiocho millones. ¡Gracias!